Ahí les va este corrido para un hombre respetado No les voy a decir nombres porque él me lo ha encargado Es serio y talentoso pa' que sepan con cuidado De muy chico él inició muchas pérdidas sufrió Una cita allá en el cielo con su hija su adoración De su padre los consejos eran que muy bien captó Pero como es la vida a veces pierdes o ganas Hoy me encuentro en esta cima gracias a Dios ya hay lana Gracias mujer tan querida mucho vale tu confianza Me gusta mucho el relax en Las Vegas me verán Paseando con trocas nuevas pura exclusividad Para el negocio mis socios con ellos he de contar Me quisieron arrestar no se les hizo ni hablar Soy gente muy influyente eso demostrado está No me quieran ver abajo porque se la pelará Siempre me ando moviendo pa' mi familia el respeto Estoy muy agradecido porque lo que quiero tengo Saludos para G Bullies al negocio de los perros Recuerda mi familia el respeto No me quieran ver abajo porque se la pelará No me quieran ver abajo porque no quiero